Hola chicos, ¿cómo están? Les habla el profesor Martín Mucha. Chicos, hoy por una cuestión netamente de tiempo no he podido hacer video cocinando. Prueba de ello es que estamos incluso con Leonardo, estamos en un proyecto de colegio y me falta tiempo, la verdad chicos. Hoy, justo este domingo, se me han acumulado muchas cosas por terminar. Así que les pido mil disculpas, por eso la carátula del video, la miniatura. De todas maneras, la próxima semana o esta semana voy a colgar un video más de cocina y se vienen nuevos sorpresas, nuevos videos en el canal. Ya viste que voy a entrar con gameplays, pero de la vieja guardia, con juegos que mi computadora pueda soportar. Y obviamente, quizás alguna otra aportación, porque ahora sí, vienen los videos académicos. Vienen los videos que tú esperabas, esos videos que realmente te van a servir para afrontar una prueba o para mejorar, obviamente, tu razonamiento verbal. Chicos, les mando un fuerte abrazo. Ya saben, si les gustó, denle like, compártanlo, suscríbanse, déjenme sus comentarios acá por acá, para poder tener alguna otra idea. Y como dijo un sabio filósofo, eso es todo, eso es todo, eso es todo amigos. Sí, hijito, no te olvides, me la saluda, se cuida, nos vemos, chao chicos. Que triste fue decirnos adiós.